Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión me encuentro probando la Ford Ranger Raptor en este video te voy a mostrar un poquito sobre sus detalles en el exterior para que la conozcas un poquito más a detalle y también te cuento sobre su manejo, la seguridad y la experiencia que fue tener una Ranger Raptor en mi poder aunque sea por unos días como fue el caso si quieres conocerla en el interior te dejo una tarjeta por aquí arriba para que la vayas a conocer ya que en este video no te voy a contar absolutamente nada, nada de el interior entonces acompáñenme bien amigos pues comenzamos a platicar un poquito sobre el exterior de esta Ranger Raptor una pick up bastante agresiva si es que así la queremos denominar comenzando a platicar un poco sobre el frente el frente que va a tener esta parrilla bastante grande con detalles en color negro que la hacen ver bastante agresiva como ya se los mencioné si ustedes la ven de frente van a notar que es bastante ancha la camioneta y pues al frente pues les digo la parrilla también puedes encontrar los faros que van a ser con iluminación con tecnología LED tienes luces diurnas también vas a tener faros de niebla aquí en la parte de adelante viéndola ya un poquito de perfil ya es donde podemos también notar un poco las dimensiones que tiene es un vehículo bastante largo y bastante ancho como ya les mencioné vemos que tiene rines de 17 pulgadas las llantas también son bastante grandes entonces en general todo este conjunto de la llanta con el rin se ven muy muy grandes le harán un look bastante bastante bonito, bastante agresivo al menos esta unidad que tuvimos a prueba en color blanco contrasta muchísimo todos los detalles en color negro las manijas, las carcasas de los espejos todos esos detalles que vienen en un tono oscuro contrastan muy bien con este que tenemos en una carrocería en color blanco ya en la parte de atrás digamos que en el costado de la caja de la batea encontramos la calcomanía que dice Raptor y pues ya en la parte de atrás también encontramos las calaveras estas calaveras en forma vertical que tienen faros de niebla uno de un lado y del otro lado la reversa también en la parte de abajo tenemos pues un gancho o un espacio para un gancho de arrastre un remolque en general se me hace un vehículo bastante bastante agresivo bastante agradable a la vista yo personalmente no era tan fanático de la ranger normal cuando conocí a esta ranger raptor me llamó muchísimo la atención el cambio que le da a la imagen de la ranger es bastante radical y pues bueno ahí ya estamos terminando de tocar el tema del exterior ahora vamos a platicar sobre la mecánica sobre lo que mueve a esta ranger raptor que pues va a ser un motor a diésel biturbo 2.0 litros, 4 cilindros que te van a entregar nada más y nada menos que 210 caballos podría sonar poco pero, pero tiene 369 libras pie de torque tienes una transmisión automática de 10 velocidades y pues todos estos modos de manejo tienes obviamente 4x4 puedes seleccionar entre las tres opciones tradicionales que tiene un vehículo 4x4 la tracción en dos llantas a velocidades o la dos alta la cuatro alta y la cuatro baja obviamente para si es que te la vas a llevar fuera del terreno y también tienes seis modos de manejo entre los que puedes encontrar un modo normal un modo sport y de ahí pues van los diferentes modos de terreno entonces se me hace bastante bastante buena opción además de que tienes estos amortiguadores de alto desempeño Fox Racing la suspensión deportiva que está desarrollada exclusivamente para esta ranger raptor y créanme lo hace muy muy bien tuvimos oportunidad de subirla ahí un poquito al cerro y también de sacar la carretera y lo hace demasiado bien la semana pasada tuvimos a prueba otra pick up y esa no tenía esta suspensión deportiva ha brincado muchísimo entonces esta ranger raptor con la suspensión deportiva créanme hace muy bien su trabajo muy muy bien entonces es una muy buena opción si es que estás buscando una pick up con aires deportivos que no rebase el millón de pesos al menos esta que estamos probando todavía no lo rebasa ya está muy cercano el precio y también el tema del ahorro del combustible es un motor a diésel creo que si fuera un motor a gasolina gastaría un poquito más esta que estuvimos estuvimos a prueba durante estos días que la tuve recorrí más de mil kilómetros les voy a decir exactamente cuántos fueron fueron mil ciento dieciséis kilómetros los que recorrí combinados entre carretera entre ciudad y el consumo que obtuve fue de nueve punto un kilómetros por litro esto pues sí sin cuidar sin estar limitando el pedal del acelerador en donde tenía que acelerarle pues sí le dábamos si había que hacer una incorporación lo hacíamos sin mayor problema el tema de la caja de diez velocidades es bueno para el tema del ahorro del combustible ya que pues vas a ir a buena velocidad y las revoluciones van a ir por abajo de las dos mil entonces creo que eso le ayuda un poco al consumo de combustible y pues qué más qué más seguridad viene creo que también bastante completa tienes muchos asistentes tienes el asistente de colisión frontal tienes el asistente de mantenimiento de carril no es como tal un asistente de seguridad pero es el control crucero y también pues este frenado autónomo de emergencia que pues complementan mucho la seguridad que en cuanto a seguridad básica podemos encontrar siete bolsas de aire y pues obviamente vas a encontrar el control de estabilidad tienes también el frenado ABS entonces en general creo que lo hace bastante bien esta Ranger Raptor me gustó muchísimo al fin la pude probar tenía muchas ganas de manejarla y pues bueno cuéntenme ustedes qué les parece esta Ranger Raptor el video de la prueba de aceleración se los voy a quedar a deber porque otra vez nuestro aparatito nos hizo de las suyas con la batería y no la pudimos hacer pero pues se queda pendiente espero poderla realizar en algún momento porque pues si me genera mucha curiosidad de este motor biturbo diésel entonces cualquier duda comentario sugerencia que tengas ya jueganla en la parte de abajo ahí estoy siempre al pendiente de todo lo que me escriben y si te gustó este video deja tu like suscríbete compártelo y pues bueno ya les dejé el video del interior para que lo vayan a conocer al principio del video para que vean un poquito más más acerca del interior de esta Ranger Raptor y pues bueno yo me voy a despedir mi nombre es Sergio y yo te veo en el siguiente video ¡Gracias!